Bien, vamos al segundo de los rubros, es el rubro cosecha origen nacional para la entrega de este premio. Vamos a convocar a Luis Miguel Echeverre, presidente de la Sociedad Rural Argentina. ¿Estaba yendo, doctor? No, no. Bien, mientras nos acompaña el doctor Echeverre, les contamos que en este rubro los finalistas son los siguientes. Cóncavo de trilla modular de Basal y Fabril. Este nuevo sistema de cóncavo modular de trilla agiliza y facilita el montaje y desmontaje del órgano, reflejando un menor tiempo y esfuerzo para el usuario. Se logra disminuir el peso del órgano de trilla que manipula el usuario en un 88%. Ahora puede realizar la tarea una sola persona. También resulta más cómodo el almacenaje. Nuevo cabezal para maíz mainero MDD100. Este cabezal con distanciamiento fijo a 52,5 centímetros puede trabajar en múltiples distanciamientos entre líneas o direcciones de avance, sin necesidad de ajustes o adaptaciones, manteniendo acotadas las pérdidas de recolección y sin resignar productividad. Esta innovación permite unificar en un solo cabezal todas las alternativas de cosecha que tendrá un contratista en las diferentes zonas o regiones en que trabaje. ...convocamos, decía a Carlos Mainero y a Basali y Fabril a que suban al escenario. Así va a ser en cada ocasión. Le vamos a pedir siempre a los finalistas que suban al escenario para recibir la premiación, la mención o el aplauso de todos nosotros. Y en la medida de lo posible que ingresen por la derecha del escenario para recibir las premiaciones. Bien, y en este rubro recibe el premio CITA 2013, Maquinaria Agrícola de Origen Nacional, rubro cosecha... A ver si va el... Carlos Mainero y compañía Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria, por el nuevo cabezal para Maíz Mainero, MDD 100, para múltiples distanciamientos entre líneas y direcciones de avance, que entregará el Presidente de la Sociedad Rural Argentina. Este cabezal es único en el mundo, con distanciamiento fijo a 52,5 centímetros, puede trabajar en múltiples distanciamientos entre líneas o direcciones de avance, sin necesidad de ajustes o adaptaciones. Felicitaciones entonces a la gente de Carlos Mainero. Y por supuesto, el aplauso para la gente de Basal y Fabril Sociedad Anónima, con el cáncabo de trilla modular que ha resultado finalista en este rubro.